El 11 de octubre de 2019, visto el proceso número 795, el tribunal de juicio en la opinión resuelve primero, condenar a Facundo Oscar Mancilla, documento nacional de identidad número 40.404.004 cuyas demás condiciones personales obran en la causa, a la pena de prisión perpetua, accesorios legales y costes por considerarlo coautor penalmente responsable de los derechos de homicidio doblemente agravado y robo con arma los que concurren realmente, cometidos el 20 de enero de 2019 en perjuicio de Juan Carlos Bucena de acuerdo a lo que escrito en los artículos 12, 29 inciso 3, 45, 55, 56 segundo párrafo, 80 incisos segundo y séptimo y 166 incisos segundo, primer párrafo del Código Penal, 362 y 492 y concordantes del Código Procesal Penal Segundo, condenar a Eduardo Javier Acosta, documento nacional de identidad número 28.514.934 cuyas demás condiciones personales obran en la causa, a la pena de prisión perpetua, accesorios legales y costes por considerarlo coautor penalmente responsable de los derechos de homicidio doblemente agravado y robo con arma los que concurren realmente, cometidos en circunstancias definidas por lugar y rigen los artículos mencionados Tercero, decomisar y devolver los elementos sequestrados de conformidad con el puesto en el conciliado pertinente Según lo establecido en los artículos 23 del Código Penal, 483 siguientes y concordantes del Código Procesal Penal Cuarto, ordenar al Jefe de Policía de la Provincia de Tierra del Fuego que registre en el regajo personal de los integrantes de la Comisaría Tercera y de la División Policía Científica ambas de esta ciudad, las felicitaciones por la calidad y el esfuerzo impuestos a la pesquisa Quinto y último, mandar que se registre, comunique y cumpla La lectura íntegra de la sentencia, para lo cual puedan notificados y convocados se va a llevar a cabo en esta sala el lunes 21 de octubre a las 14 horas La lectura íntegra de la Comisión Policía Científica